¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir jugando Rato Inmortal Tenemos que ir hacia... La vez pasada hicimos todo lo que es el... El templo de Afrodita, quiero ver cómo está yendo el stream, a ver si está yendo bien ¿Está yendo el stream? ¿Está yendo bien? ¿Sí? ¿No me escucho trabado? ¿Sí? ¿No me escucho trabado? Perfecto Ok, este, pues vamos a ir acá la vez pasada, logramos pasarnos el templo a Afrodita Vencimos al heraldo este de... El güey que te pega madrazos, o sea... Entonces ya por fin vamos a poder ver cómo es Afrodita en su afroditez Vamos a hacernos unos pocos cambios de imagen y aparte pues vamos a ver qué más Podemos encontrar Oh fuck ¿Cómo subo acá? Aquí De ahí pues, creo que podemos subir por acá O tal vez no ¿Cómo subimos de este lado? ¡Antigoma! Besazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, preciosa? Ah, igual y por acá Ando viendo la segunda temporada de Good Omens Este... Este... Está bien buena O sea, de momento voy por el capítulo 2 Virtual Hawk Ah, Abacho Abacho Virtual Este... Está muy buena Este... Está en Prime Video Y tiene no sé qué O sea, voy por el capítulo 2 apenas Acabo de terminar el capítulo 2 Eh... Aquí están como que épocas de tormenta medio feas Entonces no he podido Ah... Oh fuck O sea, de que tengo que de repente parar mis actividades De hecho lo han visto en algunos de extreme Con razón no lo encontré en Netflix No, está en Prime Está en Prime Está en Prime Por acá ¿Por dónde? Espérate O sea, es aquí No, pues mejor hago un viaje rápido y ya, güey Ya no me complico la vida escalando Voy por agüita Mi agüita la dejé de este lado Ahora sí tengo agua completa, banda Entonces no me voy a morir de sed Qué bueno que bajoteadito al otro momento Estuve esperando bastante para que bajara Después me puse a configurar Para que no tuviera ningún problema como tal con el audio Vamos a ver qué podemos mejorarnos acá No, no tengo más de estas Ahí quiero buscar después Aquí qué pedo ¿Puedo mejorarme algo? Quiero mejorarme el hacha Todavía no puedo Pero sí me puedo mejorar el arco Todavía no me puedo mejorar las flechas No puedo mejorar todavía la armadura Y tampoco la bolsa de pociones Así que Yo te acompaño con un tecito rojo ¡Qué rico! Hace rato que no tomo té ahora que lo pienso Y es que nunca he sido tan fan del té Del té frío Soy más fan del té caliente ¡Mira! ¡Mamada! Me gustaría saber si puedo mejorar mis vestuarios Ah, ando completo en cuanto a pociones Ahorita podría ya cambiar a Frodita Pero vamos primero a hacer todo lo demás Consultar Tareas heroicas Siempre tiene el talento en Atalanta Saben un poco sobre la vida Va siendo hora de que tuviera competencia No lo digo por mí Habrá alguien que caiga mejor Objetivos Caza animales ¡Oh, ok! Llevo dos de seis Los cofres opcionales de las cámaras del tártaro Ok, se los he hecho Tengo que buscar ambrosías Vamos a hacernos un make-up Me gusta mucho mi cabello Me gustaría Es que me gusta mucho mi cabello Entonces Creo que el cabello no me lo voy a cambiar Ya lo tuve de azul Creo que es momento de ser una Barbie Girl Vamos a hacer una Barbie Girl al natural Este lugar Es un té de fruto rojo Es muy delito Es un aroma frutal ¡Ay, qué rico! Bueno, hoy vamos a hacer una Barbie Girl I'm a Barbie Girl In my Barbie World Imagination That gets a creation Let's go Barbie Let's go party ¿Esto qué es? ¡Uh! El pozo de caronte Bien Ok, ok, ok Esto me gusta Segundo remate Dos impactos El combo de H ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Ok, el de H ya lo tengo De flechas Dispara la cabeza Eche ¡Oh, oh, oh! Este igual es bueno ¿Vamos a comprar los dos? Dame los dos Este está bueno Pero realmente No lo ocupo casi Este estuvo bueno Adquirirlo Este, este va a servir después Seguirá en modo drag Se parecerá a la Wendy De la casa de famosos O sea, claro No, esa cosa Pero sí la conozco Este, este sería bueno Tenerlo Este igual En un futuro Este igual Todo lo que sea Con el hacha La verdad Luego iremos mejorando Como cositas De De la vida Pero de momento Esa parte Sí, 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 sí ¡Ay, sabe a culo! ¡Tenía estupefacientes! Verga Es que sí le falta El maquillaje O sea, me gusta Pero le falta el maquillaje Sí Seguirá en modo drag Uno no Uno no puede cambiar Lo que es Como Juan Gabriel Lo que se ve No se pregunta Eh, podría ser Podría ser un momento También de ponerme Super mamada ¿Dónde está? Aquí está Ah, pero todavía no puedo Mejorarlo Ok Ok, entonces vamos Directamente entonces Con Afrodita Afrodita Fiesta Fiesta infinita Es que no hay muchas opciones Realmente Te dije que recuperaría Te dije que recuperaría tu esencia No lo dudaba Esa no lo dudaba Pero ¿No me ves con otros ojos Ahora que conoces Mis peores pensamientos? Para nada Tengo muchas ganas De conocerte Porque Entre tú y yo Ahora el mismo pelo de Hermes Es un cuadro ¿Espera qué? De acuerdo Estoy lista Vuelveme una perra Como siempre quise Ya me cansé De echar raíces Siento El poder Del perrismo Entrando en mí Alzate Diosa dorada Afrodita Ay ¿Qué son Esos pelos? Oh Y cool Mira lo grandota Que estoy Ya me hacían falta Melores más grandes Esos que crecieron En ese árbol ¿No sabes qué decir? Claro No explico Que yo tenía que convencerme Para regresar a este cuerpo Sin ti Jamás había recuperado La habilidad de amarme A mí misma Y este cuerpazo La verdad Es que la robé hace años Ya lo veo Se nota que te has amado A ti mismo demasiado Te vendría bien Desinfectar esa toga Huele a culo Por fin Por fin Por fin has vuelto Ah Ya entendí Puta Has amado mucho A ti mismo Wow Afrodita hizo un chiste Más enfermo Que el mío Te quiero Afrodita Uy Que me da 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 Hice el éxtasis De Afrodita Ahora puedo excitar Ahora puedo excitarme A voluntad Lista para vencer a Tifón Estoy más que lista Para acabar con la bestia Espantosa Que arrebentó la belleza Pero Pero hay otra cosa Con la que podrías Ayudarme antes ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Cuatro bestias místicas Que Tifón trajo al Tártaro Para aterrizar a las criaturas De la isla Áurea Si pusiera fin a su reino Derrotándolas en combate Estaría extremadamente agradecida Esas cosas No solían preocuparme Pero Me estoy ablandando Me ocuparé de ellas Me ocuparé de ellas Claro que lo harás Ok Entonces ¿Cuál es la nueva misión? Tiene que ser agradable No tener ya ramas Tiene que ser agradable No tener ya ramas Ay ya sé Pero vuelvo a ser tan ramera Como antes Aunque aún no me quedan frutas ¿Alguien quiere una manzana? Y por manzana Me refiero a mis pechos Estoy servido Aparte no sé si tengo escómago Eso no lo tendrás Pero querido Vaya abdominales Te los adivino A través de las togas Dieta mediterránea Toma de mis manzanas Quiero que parezca Que me cuido Pero que No me obsesiona ¿Verdad? No estás muy bien Ahora demuestrame Que no eres el más rápido Del Olimpo ¿Tiene una misión Para mí? No, ya en serio Aquí Algunos monstros son perros Que otros Pero no hay ningún Peor que se use Es broma Lo que no es broma Es que deberías derrotar A los perros de los peor A la puta Que onda con la fronita Ando excitada Este Pues es La diosa Del Del sexo Y la pasión Entonces Te diré No aguanta ¿Qué tengo que hacer? Ya en serio O sea Me pide que cheque acá ¿Qué pedo? Que ya le di seguir Ok Vamos por la ambrosía Porque de la ambrosía Me faltan una Esa ya está Vamos por la última ambrosía Que me falta ¡Ey! Se toqué Cesar es el Mediador de combo Ignora el daño Del primer impacto Recibido Después de usar Cualquier posición Oh Cool Todos los bloques De salud Cuando este Se agota en combate ¡Oh! ¡Qué buena! Ok 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 Y obtengo Cuatro rayos De Zeus Bien O sea Solamente quisiera Saber a dónde Tengo que ir Ahora Vuelo Vuela 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 Ok 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 Veo torres O sea Igual Y si voy A la cabeza De otros gigantes Adiós Caballo Tengo una duda Fuera del juego Pregunta 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 Pintarte las uñas Tengo un video Completo Donde me están Maquillando Si no estoy mal Así que Sí No hay O sea O sea Ya puedo hacer este ataque Sin parar Toma O sea, me gusta porque es como que toma Toma Ok, esa es la estatua de Afrodita O sea, me gusta porque eso quiere decir que ahora el headshot Les baja muchísimo, se me acaba de ocurrir que la próxima pijama va a ser la letra ¿Sí? ¿Qué? Creo que sí le doy al osito Wow, lo maté Hay una misión específica, no realmente Así que creo que lo que voy a hacer es que voy a ir hacia las torres Ergo a estos gigantes O sea, y si me encuentro algo en el camino, ir a buscarlo Si no estoy mal O sea, esa es la de Afrodita Ok, vamos a pelear contra estos Uno menos Vamos a acabar primero con este Toma Bien, contigo acabo rápido Oh, vale Sí, o sea, realmente no hay una misión específica en este momento Entonces Creo que vamos a ir como que explorando a través del mundo Y viendo que encontramos Y vamos a ver si podemos aunque sea empezar la Como que la siguiente misión en especial O sea, terminamos ya el primer jefe Entonces es como que vamos a ver que hay en el segundo Algo me dice que esto ya lo he hecho No, la sala La sala donde estoy Aplica la de fuga al cuarto Hay una torre en la sala donde estoy ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Digo, ahorita quieren preparar una lasaña Ya sabes, ratatouille Nada más por acá ¿Será que será al revés? Solo comer el pan que está Pero mi chefcito eres tú Sí, pero yo no traigo peste bubónica Es una desventaja Vamos a llevar esto por acá O sea, según esto ya lo había hecho Pero Es que juraría que sí ya lo hice Lo que no recuerdo es si sí me lo pasé O sea, es que si ya me lo pasé No tiene chiste Entonces Igual si es para conseguir el rayo Lo voy a hacer fuera de cámara El de las fechas y las bolas Ah no, ese sí Pero recuerdo haber jugado este O sea, tengo el recuerdo De haber hecho exactamente este mismo rompecabezas Así que lo que sí haré Ah 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 Normalmente tengo que ir a esto Ok Ok Ya sé dónde tengo que ir Ok Entonces vamos a hacer las de Eris primero Las de Perdón Las de Afrodita Adiós caballo Uy Toma 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 O sea, es que una vez les hago el stun Ya están muertos ¿Cuántos días hay en este juego? Tienes que salvar a cuatro Antes de De enfrentarte Contra el ¿Cómo se llama? Contra ti Contra el tifón que es él Nácter de flores Eh, te... Eh, qué bueno Siempre es bueno tener todo esto de más Eh, este... Pero me gustaría poder mover esta Creo que no me deja moverla hasta que ya lo tenga listo Entonces Entonces... O sea, esta es la forma correcta Pero... ¿Qué me falta por hacer para poder... ¿Qué me falta por hacer para poder...? Liberar este espacio Ya... 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 Ya entendí, ya entendí, ya entendí Quédate ahí Ah, chingada, ¿cómo que no es así? ¿O sea, es al revés? ¿Así? Ok ¿Qué es? ¡Ey! ¡Otra moneda de caronte! ¡Bien! ¡No! ¡Seis monedas! ¡Bien! ¿Qué vestigio del exceso de amor propio? Hombre maldito, que reflejo, que miras reflejo ¿Maldito por qué? Todo lo hacemos En este preciso instante estoy admirando a mi reflejo en sus cadenas Pues, entonces vamos a matar a las bestias que nos pidió Afrodita O sea, estos no son malvados O sea, estos no son malvados Entonces están peleando contra algo ¿Pero qué? A ti se te rompen las armas Si no, lo estoy haciendo mal Entonces vámonos por acá ¡Madres! ¡Madres! Ok, ya estoy súper cerca ¡Pobre coño! ¿Será esa la bestia? ¡Hueque! ¿Has reconocido a Calisto, Zeus? Era una mujer muy animada ¡Qué pena que era la convirtiese en oso! ¡Sí! ¡Qué! Aunque más penada que fueses tú El que trató de llevársela al vuelco Haciendo de pasar por Artegisa No sé que tiene de malo lanzar unas flechas ¿Cómo iba yo a saber que era? Se enteraría ¡Pfff! Siempre se entera Puto Zeus infiel ¡Oh, espérate! ¿Vamos a matar a Calisto? Ok, vámonos despacito A ver, atácame ¡Bien! 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 ¡Toma! ¡Toma! Ok, sí me dio Pero Aparece el dios de los osos En la mitología griega La mejor amiga de De una de las diosas del Olimpo Que esta era esta de Artemisa, la diosa cazadora Este Zeus se transformó en ella Para poder quitarle el Pero como su esposa Se dio cuenta ¿What? ¡No! O sea Si me alejo tantito de la zona de pelea Le reinician la vida ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! Toma 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 Imagínate Que el vale golpea No, no puedo golpear al osito A la madre Bueno, este oso tal vez ¡No! ¡Ou! Toma 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 Es que se enojó Por eso está rojo ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero más dura la verdura! ¡Ey! ¿Qué tuve? Es que esto no sé cómo activarlo Bueno, iremos al siguiente punto de partida Vamos a agarrar manzanas primero Porque nunca se va a tener vida extra Acá hay más Sí, acá hay más No, son los rayos del sol ¡Colgados en la arena! Vámonos Vámonos, ¿no? Hoy creo que así vencemos a las tres bestias sin problemas Pero primero ¡Pum! ¡Dame! ¡Dame! Vamos a agarrar Las manzanas de Afrodita Porque están ricas y suavecitas Y bien ¿Qué quiere la pinche piruja? ¡Este! ¡Este! Ok, dame Eh, ¿dónde más hay? O sea, hay un chingo de este lado ¡Listo! Ojalá Ojalá hubiera una forma más rápida de recolectar todo esto Pero Tiene su lado tranquilo y bonito El hecho de simplemente estar Lanzándole flechas a lo güey A esto Aparte Como tal No gasto realmente flechas ¡Dame la Treinta y cuatro! Vamos bien Vamos bien O sea, la idea es tener suficientes para volver a hacer seis ¡Gracias! Ya ¡Ey! ¡Cool! Cosa de que yo no quería pelear contra ellos Pero Uno les da un putazo sin querer Y se emputan Ahí está Ok, vamos por la siguiente bestia ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¿Qué es esto? Ok, de que me falta nada más una. Cuaridad de la guerra. ¡Fuck! Este lugar está bien pinche desolado. ¡Fuck! 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 Dos Fuck Tres ¿Será que quiere que perda las tres al mismo tiempo? Ah, pues ni idea Me falta una bestia más Porque las tres ya las había derrotado E intento que es aquella de ahí ¿El león de Nemea? Cool Ok 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 Wow Y toma De hecho sí El león de Nemea es un león que tenía la piel tan gruesa Que la única forma que tuvo Hércules de matarlo Fue como por dentro Uy Toma Toma O sea que es que ese ataque en caída está muy roto Está muy poderoso Ok Ok, aguanta Está al mismo nivel creyoso Es más difícil Está al mismo nivel más o menos Lo siento Así que Esa es No As Más Am S Es que el problema de este ataque es eso. Listo, 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 listo. Podríamos hacer las siguientes misiones. Afroita iba a estar satisfecha. Esforo del rayo Zeus. Ok, pero ¿qué puta es un esforo? Ahora dame la ambrosía. Y ahora puedo mejorar mi salud, perfecto. Sirve que voy a hacer mis pócimas, de las que ya me consumí. Me gustaría tener un poco más de resistencia. Ey, dude, what the fuck? Como que se atrabadan al juego, eh. La verdad no quiero pelear con ustedes ahorita. Vamos ya. Vuela, vuela. Vuela. Ok, vámonos por acá. O sea, si es el gran templo, pues simplemente puedo teletransportarme, ¿no? Sí, es lo que voy a terminar haciendo. Más que nada es porque me bajé sin querer. Vamos al salón de los dioses. O sea, que ya vencía todas las bestias míticas, entonces... Nunca habías estado más hermosa, Afrodita. Incrementemos la salud máxima. Y le eché un candito de pimienta y sabía con madre. A eso le llamo pitufo. Ey, qué cool. Qué procedura. Es lo que voy a ver. Vamos a hacer más de esta. Vamos a hacer más de esta. Vamos a hacer más pócimas. ¡Oli! Derroté a las bestias de Tifón, como me pediste. Oh, pero qué gran noticia. ¿No habrás conservado alguna de sus pieles? Necesito un abrigo nuevo. Vaya, pues... No. Se las coger yo misma. Esas características eran horrendas, pero su pelaje era exquisito. Sobre todo el de León. Ocha. No es peor que las mates solo para hacerte un abrigo, ¿verdad? ¿No serás cruel a la de Bill? Desde luego que no. ¿Por quién me tomas? Hermes, ya tenemos pieles. Toma esto, Fenix. Una recompensa. No, aquí por la hora del primaveral. A ver. No, aspectos laureles del amor. Ah, no me encanta. Más 40 horas de 6 segundos al usar una poción de salud. Me gusta. Pero siento que lo aturdo más a los enemigos. Me gusta más este. Quiero cambiarme mi ropa. Espera, desea cambiar. No, todavía no le puedo hacer absolutamente nada. Pero tengo más monedas de Caronte. Ya tengo estas dos. Con ataque de hacha estaría chido, pero... No bloqueó tanto. Esquivar el aire también suena bien. Este ataque está chido. Pero todavía más rápido. Mientras consumen menos existencia de forma continuada. Uy, este es bueno. Voy a usar este porque... Este... Y este... No le puedes cambiar mi historia. Todavía no, al parecer. Controlar la velocidad. O sea, es que no ocupo nada de esto. No. ¡Oh, qué es! Está chido. Ok, me voy a mejorar... Las flechas de Apolo después. Ya la... Ya la ha de aplicar. Tenía metan... Feta... ¡Tira! Te quema algo de Electro en la mano. Ok, las siguientes lisiones... Un rayo de tristeza. Un rayo de tristeza. Ah, alcanzó una vez... Acá yo haciendo espirales en un acantilado. O sea... Podría ser la del Fénix. Fénix. Ok. Pregunta. ¿Vamos con Atenea? ¿Vamos con Nefesto? ¿Vamos con Nefesto? ¿O vamos por Hércules? Ah, perdón. De Ares. O hacemos la del Fénix que encontramos. ¿Hades? Ok. Pues... Vayamos a donde Hades. ¡Vuela, vuela! ¡Vámonos! Ah... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ese es muy útil ¡No te hace falta equipaje! ¡Vuela, vuela! Ok, vámonos Qué vasto y grande es este juego, ¿no? ¡Hare que vosotros le hagan muchos veces! ¿Qué? ¡Oh, espera! ¿Es el espectro de Hércules? Ok ¡Ah! Es que hay que acabar con los putos cerdos porque los cerdos me estorban para pelear contra Hércules ¡Ah! No, no, no No pasa nada ¡Ah! 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 Es que son los putos cerdos Ahora si puto Uno a uno Uno a uno Y sin playera Ahora si pendejo Ahora si puñetas Ahora si Que me vas a hacer Y sin playera Que si te gano wey Que si te gano al chile De que te ríes puñetas Si te partís tu puta madre wey A ver, vamonos para acá Que es esto Es un león normal Cool Me pregunto en que estará convertido Hades Tiene que ser algo super Tranquilo, super Super triste wey Porque Ares es el dios de la guerra Entonces El animal más pacífico que puede encontrar No sé Al dios de la guerra Si, pero quiero ir primero Al dedo de las pócimas Me ayudaría mucho No, ese es Hades Si Hades es el de la El de la guerra Igual que Atenea Nada más que Hades es el de la guerra Con la fuerza bruta Mientras que Atenea es de la guerra Pero estratégica No, no, no Este es Ares Ah, chingada madre Ahí está Ah, chingada madre Oli 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 ¡Gracias! ¡Hola! Al brazo, pero no era el brazo que le quería pegar. Ok, vamos a matar al... ¡Wow! ¡Qué pico se vio eso! ¡Ya sé! ¡Toma! ¡Vamos a mejorar nuestras... hacer nuestras pocioncitas! ¡Qué útil es tener esto, eh! ¡Vamos a mejorar nuestras pocioncitas! ¡Vamos a mejorar nuestras pocioncitas! ¡Vamos a mejorar nuestras pociones! ¡Ah! ¡Es que ya tengo una más de vida! ¡Chicheto! ¡Uy! ¡No la había visto! ¡Vamos a mejorar nuestras pocioncitas! 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 Listo La guarita de la guerra Un agitado enclave de la grandeza fortaleza de Ares Inmensas carcasas de monstruos abatidos ¿Qué es eso? Y cañones insolables que no van a ninguna parte Las rendes bien Acento completado, el dios de la guerra Pero quiero conocer a Hades Es que ya el territorio es de lo alto del dios de la guerra En ese momento cuando contempló a lo lejos Una bestia extraordinaria y majestuosa ¿Un oso? ¿Un oso? Oh, pues Pues ¡Luciosa! Sí, pues vamos a esa Vamos por allá, ¿no? Vamos a recuperar toda la vida Bueno, toda la estamina, mejor dicho Vamos a subir la escalera del triunfo ¡Llega! ¡Oyeme, Ares! El fuerte porto de escudo y el fuerte brazo y líder de justos ¡Caida tu rayos sobre mi vida! ¡Así como el dibujo de la guerra! ¡Adiós, León! ¡El fuerte de brazos y de boca! ¡No me imaginas cómo era castigarlo de crío! ¡No me imaginas cómo era castigarlo de crío ahí! ¡Adiós, León! ¡Adiós, León! ¡Adiós, León! No sé Yo espero que sí Yo quiero ver en qué está convertido O sea, no vamos a ver al dios Pero al menos quiero ver En qué lo convirtieron ahora ¿Cuándo llevamos? Sí, todavía es una hora y media Zona de la misión ¿Qué putas es eso? ¿Qué putas es eso? ¿Dude de qué? What the fuck? ¿Qué putas es eso? ¿Qué putas es eso? ¿Qué putas es eso? ¿Qué putas es eso? No, 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 no Ah... Oh Yo pensé que era una pelea Muy sombrío, muy apagado Pero tiene sentido, es el reino de la guerra Oh, es un oso Soy Ares El poderoso dios de la guerra Te arrancaré Los miembros de uno en uno Y te reduciré A polvo con mis garras Gran Ares Gran Ares, me llamo Fénix He venido a darte un abrazo Selecita la ayuda del dios de la guerra ¿Crees que pongo mi temible espada de posesión? El primero que me lo pide ¡No me hagas reír! No quería No quería faltar de respeto Pero sé que no lo conseguiré sin ti Ya has agotado mi paciencia ¡Espúmate mortal! Antes de que seas testigo mudo de tu propia destrucción Me daré un festín Con tu hígado ¡Marimbosa! ¡No mames! ¡No me hagas reír! ¡Vaya! ¡Cocá! ¡Ja, ja! ¡Se acabó la fiesta! ¡Alme de Vitoria! ¡Así al menos dejaré de sufrir! ¡Venga, hazlo! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Cálmate yo! ¡Cocá! ¡Cocá! ¡Si tú no haces los honores ¡Lo harán ellos! ¡A los dioses de verdad! ¡Les gusta de su pollo! ¡Pollo! 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 ¡Así pues, toma! ¡Toma! ¡Pues resulta que no es el oso! ¡Es el pollo! Bueno, ahora me toca a mi soldado ¡Más metrosos! ¡Soy un pollo! ¡Una patética gallina! ¡Y así a Cloc-Cloc! Estaba buscando a Ares ¡Estaba buscando a Ares! ¡Él no! ¡Soy yo! ¡El altayo poderoso dios de la guerra! ¡Recibió un montón de plumas asustadizas! ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Los osos hacen caca en el bosque? ¡A veces! ¡Perdona! ¡Es bebé Pitoria! ¡Acaba con esta vergüenza! ¡Pero tú eres Ares! ¡El que siempre entra en primera batalla con su carro! ¡Esparta te debe todas sus victorias! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están tus huevos? ¡Puse dos esta mañana! ¡Ojalá lo fueras tú también! ¡Y pudieras finir a todo esto! ¡Tanle le importa un rábano a nadie! ¿Desde cuándo le importa el poderoso Ares lo que piense nadie? ¡Tú has ganado guerras y seguro que podrás derrotar al Tifón! ¡Porque, en fin! ¡Un recuerdo es algo de estrategia, ¿no? ¡Mírame! ¡Ni siquiera puedo brandir una espada! ¡Un clau clau! ¡Un clau! ¡De campo de batalla seriedad me reirás! ¡A mi hermana Afrodita me rechazó al verme de esta manera! ¿Sabes que Afrodita ha cambiado mucho? Creo que todavía tienes posibilidades. ¡Ah, bueno, es que Ares y Afrodita están juntos! Porque... Dato curioso. A Afrodita le puso el cuerno a Hephaesto, que es el dios herrero con Ares. Estoy seguro de que se diga y le da... Estoy seguro de que cómo puede amar un pollo. Te digo yo que no. Ares, Tifón no ha pacificado a la gente del pueblo. A mi compañía de soldados y a mi hermano. Todos necesitan tu ayuda. ¡Ni siquiera! Puedes ponerte todo lo sentimental que quieras. Pero en realidad es que este... Este animal no puede ayudarte. No puede recuperar a Afrodita. Y tú no le harías daño a un... ¡Pococ! Una gallina hasta la idea de que tu hermano ha muerto. ¡Ey! Ahora déjame llorar mi suerte. Algo que tendré que hacer de forma metafórica. Porque los coyotes no expresan sus... ¡Pococ! Dios con lágrimas. Yo la haré por dentro eternamente. Tendré que decirle a Afrodita que te has rendido. ¿Qué has dicho? Una gallina es una gallina, ¿verdad? Tendría que contarle que ya no vales la pena para luchar. Para ser una gallina que pocos huevos tienes. ¡Eso! ¡Corre y dile que soy un fracaso! Incluso aunque me hiciese si pudiera arreglarme. Ningún mortal sería capaz de entrar en la cámara. ¡Ya te puedes olvidar! Consideralo olvidado. Consideralo olvidado. Pero por curiosidad, ¿cómo podría entrar a esa cámara? Está ahí abajo. Cubierta de escombros. Está ahí abajo. ¡Cubierta de escombros! Es imposible acceder. Es imposible acceder a ella. ¿Y si usara esa lanza gigante? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Oso, ¿una ayudita? ¡Qué poco! ¡Madre! Sí. Dale. ¡Oh! Ok, cool. ¡Me lleva la... Maldita lanza gigante oportunamente colocada. Ya no está bloqueada. ¿Ya no está bloqueada? Así que allá voy. Bien. Será tu tumba. Que descanses en paz. Antes de que te vayas. Son inexistentes, pero... Hagamos que con mi bendición pasen a seres casas. Pasen a seres casas. Bendición obtenida. Mandato de Ares. ¿Qué hace mandato de Ares? ¡Ozono! Mírame. No estás preparado. ¡Ay, mi vida! ¿Qué es lo que hace la esencia de Ares? Tengo ganas de seguir jugando, la verdad. Te estoy picado. El mediodar de compro dura el doble antes de establecerse. ¡Oh, cool! ¡Oh, cool! Ok, vamos a seguir un rato más. Aunque sea, veamos que hay adentro de la cámara. ¡Ares! Ok O sea, ¿soy yo o eso está siendo demasiado Directo? La venganza será mía Ok Ok Ok, ya entendí O sea, puedo llegar aquí sin problema ¿A la cámara qué significa? Eh, es como que está recuperando La esencia del Del dios en cuestión Ok 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 Él es activo Y como después flota Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Será que...? O sea, por lo que yo entiendo... ¡Ah! ¡Casi! ¡Ah! ¡Casi! Eh... Hay que subir por acá, pero... Ahora quitamos esta... Y ponemos esta... ¡Ah! 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 Es que ahora este, por estar elevado... Como que se eleva más, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Voy analizando... Es que debería ya llegar, ¿no? Al menos... ¡No! ¡Ah! 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 Es que automáticamente esto se elevó un poco más. La verdad es que no estoy teniendo mucha idea de qué es lo que tengo que hacer exactamente. Entonces creo que lo voy a dejar por acá. Pero también siento que algo ya hice mal. No te preocupes, mañana voy a hacer otro stream, mañana toca Mario. Entonces todavía voy a estar un rato más por acá. Chicos, déjenme guardar este pedo. No sé qué es exactamente qué es lo que agarro, pero... Yo ahora las agarro, son como cristales. Vamos a dejarlo por acá. Así que chicos, los quiero un chingo. Nos vemos mañana. Bye.